Muy buenas a todos, Shani, yo soy Chimi, aquí estamos en un nuevo Infodex, el Infodex número 3 y como estáis viendo en la pantalla, el Pokémon a tratar hoy es Kyurem no el Kyurem rojo ni el azul o no sé cómo se llaman, bueno la forma de Resiram y Zekrom no, es el Kyurem normal, el de toda la vida, el primero que existió y pues nada, vamos con el asunto Kyurem, también llamado el Pokémon Frontera, es de tipo Dragon Yellow el número 646 de la Pokédex, no se puede criar ya que es un Pokémon legendario sin género y por eso mismo tampoco tiene evolución si miramos sus estadísticas vemos que su ataque y su defensa especial destacan con 130 puntos tiene 125 PS de base, 95 de ataque especial y 90 de defensa y de velocidad Kyurem es un Pokémon legendario introducido en la quinta generación su nombre puede provenir de las palabras enfriamiento, dinosaurio o nieve en japonés la Pokédex dice de él que produce en su interior una intensa energía gélida y cualquier fuga hace que su cuerpo se congele profundizando así un poco más, su aspecto puede estar basado como en una especie de terópodo y dragón europeo tiene el poder de crear climas bajo cero, pero se congela a sí mismo a consecuencia de ello normalmente Kyurem suele habitar en lugares con temperaturas bajo los cero grados para que el hielo que le recubra absorba la energía de la nieve y así aumente su poder es capaz de congelar tanto a sus adversarios que puede destruirlos de ahí su inmenso poder allí donde va dicen que Kyurem produce enormes tormentas y ventiscas y ahora vamos con la chicha, vamos con lo competitivo Kyurem es débil tanto a dragón, hada, lucha, roca y a cero por dos y eléctrico, planta y agua son poco efectivos contra él vamos con los sets, en el primero le equipamos con el pañuel elegido con 252 puntos en ataque especial y velocidad y 4 en defensa especial, con la naturaleza miedosa y con los siguientes ataques, cometa draco, tierra viva, rayo hielo y foco resplandor en el segundo set, esta vez con los restos como objeto 200 puntos en ataque especial, 255 en velocidad y los 56 restantes en PS con naturaleza modesta y da ataque sustituto, respiro, rayo hielo y tierra viva aunque esto se puede variar un poco entre tierra viva y pulso dragón y bueno pues hasta aquí el infodex de hoy ha sido un poco así cortito porque yo que sé, le quiero dar otro así como otro ambiente no para que esté yo hablando y os aburráis sino que os enteréis de las cosas y os entretengáis, claro y bueno, también ha sido cortito porque es Kyurem, es un Pokémon legendario ¿qué puedo decir de él? es que no hay más, encima es Kyurem se usa en competitivo pero muy poco pero bueno, poned en los comentarios el siguiente Pokémon a tratar ojalá hagáis ese esfuerzo y pongáis el Pokémon que queréis ver aquí como siempre os digo, un like ayuda, un comentario también ponedlo en favoritos, ponedlo en vuestras de reproducción favoritas para hacerlo todas las veces que queráis muchísimas gracias otra vez a Vasco que creo que al principio no le he dado las gracias pero bueno, te las doy aquí muchísimas gracias tío por la información y bueno, suscribiros a su canal suscribiros al mío y nada, hasta entonces nos vemos en más estos y adiós Sainis